Listo, estamos preparados y equipados para el viaje. Nos vamos a ir a un encuentro a puta endo. Así es. ¿Qué pareció usted? ¿Unas palabras para el viaje? Sí, que te vaya muy bien, que te cuides y no tome mucho. Eso. Cuide su presencia. Así mismo después, mami, me voy a ir a chillar. Un saludo al Nelson, a la Jessica y a las chiquillas. Saludos a las madanas. Un saludo a todos, que estén bien. ¿Por qué les vaya a mandar este video? Sí, pues después. ¡Mono! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.